Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la playa replete tumbado Desde que salimos la gente nos busque y ando bien clavado Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh Tomando morado, eh Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la rampa y los ojos tumbados Tenemos el piso y también la feira y ya todo bien clavado Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado Siempre topado, siempre topado Nos fuimos todos pele, cambiamos domicilio cada mes, fumamos motejar a la vez Morras con más de cien mil followers, así me mantengo Fiestas tumbadas con puras modelos, los peines de huevo Donde pongo el dedo que del agujero, tu madre me quiere pa' ayer, no Yo ya lo sé, es lo que sé, esto es tu vida, vale verga, cabrón Yo soy rey, siempre ando dopado Desde que salimos tenemos la calle replete tumbado Desde que salimos la gente nos busque y ando bien clavado Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh Tomando morado, eh Siempre ando dopado Desde que salimos tenemos la rampa y los ojos tumbados Tenemos el piso y también la feira y ya todo bien clavado Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado Siempre topado, siempre topado Siempre ando dopado Desde que salimos tenemos la calle replete tumbado Desde que salimos la gente nos busque y ando bien clavado Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh Tomando morado, eh Siempre ando dopado Desde que salimos tenemos la rampa y los ojos tumbados Tenemos el piso y también la feira y ya todo bien clavado Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado Siempre topado, siempre topado Siempre ando dopado Desde que salimos tenemos la calle replete tumbado Desde que salimos la gente nos busque y ando bien clavado Como el Muey en Warfare matando soldado y me voy de lado, eh Tomando morado, eh Ah ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.